Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento Mirándote así, nuevas emociones siento Son tantas ya vividas, hay momentos que no olvidaré Recuerdos de una vida, historias que aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento Mirándote así, nuevas emociones siento En paso la vida, viviendo yo voy Con fe y con amor, optimista yo soy Voy a decirme ahí, lo importante es que emociones existen En cuanto se ha vivido, hay momentos que no olvidaré En cuanto se ha vivido, hay momentos que no olvidaré En cuanto se ha vivido, hay momentos que no olvidaré Tu lloré, o tu reír, lo importante es que emociones existen En cuanto se ha vivido, hay momentos que no olvidaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!